Buenos días compañeros, somos el grupo número 3, conformado por David Arizmendi, Carolina Bautista, Miguel Blanco y que les habla Andrés Mezake. En compañía de nuestro tutor, Cristian Camilo López, actividad 3.2, dificultades y errores en la progresión geométrica. Contenido. Contexto institucional, errores versus capacidades, dificultades, reformulación de las expectativas, conclusiones y referencias. Contexto institucional. La unidad didáctica se va a aplicar a los estudiantes de grado undécimo de la jornada tarde del Centro Educativo General Santander de la localidad de Ingativá. Esta unidad didáctica se ha ubicado en el currículo, teniendo en cuenta el estándar y un criterio de evaluación del plan de estudios. Uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas y utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. En cuanto al criterio de evaluación, interpreta y analiza relaciones, sucesiones, situaciones de desigualdad, inequaciones, límites y sus propiedades. Esto como para contextualizarnos en el tema de la progresión geométrica. Errores versus capacidades. Bueno, dos caras de la misma moneda, entonces vamos a mirar a manera de ejemplo del listado de los 20 errores que tenemos, cuatro de ellos asociados a las capacidades. Por ejemplo, el error número 5. Calcula el siguiente término de la progresión realizando una operación distinta a la multiplicación entre el último término conocido y la razón. El error 5 lo asociamos a la capacidad número 13. Calcular el término siguiente de una progresión geométrica usando su correspondiente razón. De la misma forma tenemos el listado de los 19 errores asociados con una capacidad. Estos 19 errores los asociamos a tres dificultades. Según Acosta, Cuervo, Pinson y Salamanca 2017, que realizaron una unidad didáctica de la progresión aritmética, adaptamos esas dificultades a nuestro tema de la progresión geométrica. La dificultad A y B las asociamos en cuanto a la complejidad de los objetos matemáticos, en este caso la progresión geométrica. Y la dificultad C la asociamos en cuanto a la experiencia y a la práctica docente. En la dificultad A destacamos dos errores. La dificultad es dificultad de identificar los elementos y características de las progresiones geométricas. Destacamos de esa dificultad el error 7 y el error 8. Establece que una progresión es creciente cuando es decreciente. Este error lo retomamos de Ortega Pérez 2012. También el error 8 calcula de manera equivocada el término 10 en una progresión geométrica. La dificultad B. Uso y traducción de los sistemas de representación de la progresión geométrica. De este grupo de dificultades resaltamos el error 12. Utiliza una expresión algebraica que no representa la progresión geométrica. Finalmente la dificultad C. Generalización y justificación de procedimientos algorítmicos en la progresión geométrica. De esta dificultad tomamos el error 19. Realiza las operaciones sin tener en cuenta la jerarquía. Ahora vamos a mirar las modificaciones, el replanteamiento que se hizo en la actividad 3.1 de acuerdo a los listados de errores. En cuanto a los objetivos, bueno aquí con las convenciones. En subrayado están los procesos matemáticos, en negrilla los contextos fenomenológicos, y en cursiva las capacidades matemáticas fundamentales. El objetivo 1 quedó de la siguiente manera. Establecer las características que intervienen en situaciones de variación relacionadas con progresiones geométricas, crecientes o decrecientes, a partir de diversas representaciones. De forma similar, el objetivo 2 está destacado entre procesos, contextos y capacidades. Reformulación a los conocimientos previos. Bueno, tenemos ahí en la tabla un antes y un después. La modificación básicamente se hizo en inclusión, porque habían conocimientos previos que estaban incluidos dentro de otros. Por ejemplo, la capacidad que teníamos, realizar divisiones entre números reales. Esta capacidad se suprime, porque está incluida en la capacidad número 2, que es operaciones con números reales. Ahora, modificación a los listados de capacidades. Esta modificación se realizó en cuanto al nivel de concreción, porque habían unas capacidades que estaban muy generales, entonces se concretaron de una mejor forma. Por ejemplo, antes teníamos, identificar el primer término de una sucesión en un problema. Se ajustó de la siguiente manera. Establecer el primer término en situaciones que involucren las progresiones geométricas. El resto de capacidades en igual sentido, ¿no? En cuanto al nivel de concreción. La reformulación en las tareas prototípicas, en la 1, 2 y 3, se modificó el orden de las preguntas, de manera que tuvieran un hilo conductor y jerarquía en el nivel de dificultad. También se modificaron para que estas tres primeras tareas prototípicas se ajustaran al objetivo 1 y las restantes, 4, 5 y 6, que se ajustaran exclusivamente al objetivo número 2. En el listado de las expectativas afectivas, tenemos tres expectativas afectivas. Modificamos la expectativa 1 y 2, puesto que estaban muy generales. Quedaron de la siguiente forma. Desarrollar confianza en las propias habilidades para calcular los términos desconocidos en las progresiones geométricas. En la expectativa 2, desarrollar interés en el uso de modelos matemáticos para la resolución de problemas en contexto que involucren la progresión geométrica. Conclusiones. Al indagar sobre los errores y dificultades de la progresión geométrica, se logra la concreción y agrupación de las capacidades. Resolver las tareas prototípicas a conciencia y paso a paso, nos permitió evidenciar procesos, capacidades y conocimientos previos que intervienen en situaciones de progresiones geométricas. Las tareas prototípicas permiten identificar dificultades a través de los errores que a su vez modifican o plantean nuevas capacidades que permiten enfocar de mejor manera los objetivos de la unidad didáctica. Los cuales serán evaluados para las tareas prototípicas, por lo tanto, esta actividad permitió una mejora cíclica de cada uno de los elementos del análisis cognitivo. Bueno, tenemos las referencias. Muchas gracias. 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 Gracias.